acá. ¿Qué duras las imágenes que se están viendo de los enfrentamientos, heridos, situaciones complicadas? Bueno, en primera instancia, buenos días. Nos hemos constituido como Defensoría del Pueblo, como ustedes han podido también verificar el día de ayer, para ser parte de este proceso de negociación, que permita viabilizar el diálogo, que es importante y principalmente permita, además, descongestionar las vías, garantizar los derechos constitucionales del sector, evidentemente, que estaba más afectado, que son los niños, que son las mujeres embarazadas, personas adultas, varadas en las terminales, en los mismos puntos de bloqueo. Y bueno, como ustedes también bien lo habían observado, había grandes posibilidades en la mañana. Creemos que aún hay posibilidades de diálogo, por lo menos eso nos lo han manifestado. A ver, si me permite, por favor, delegado. Ayer ustedes fueron al lugar. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cuál era el tenor? ¿Cómo estaban ellos? Bueno, en la mañana hubo un diálogo muy cordial con los hermanos cooperativistas. Evidentemente, ellos plantearon sus necesidades, sus condiciones. A un inicio, no quisieron, de repente, negociar con la suspensión, digamos, de la medida de presión. Sin embargo, nosotros en el rol defensorial logramos negociar para que una vez instalada la mesa del diálogo se levanten todas las medidas de presión. No había la posibilidad, evidentemente, de que antes de que se instale se pueda levantar. ¿Tenía que ser de forma paralela? Tenía que ser de forma paralela. ¿Qué pasa con la liberación de los compañeros, que era otro punto? Bueno, se ha logrado también persuadirlos en su intención, porque otro punto que ellos proponían era que se libere primero a las 10 personas que habían sido detenidas, pero nosotros logramos también persuadirlos en esa intención, indicándoles que ese era un caso que no debería depender, ni depende, evidentemente, del gobierno, sino más bien en los estrados judiciales, y que tiene que responder a un proceso y que sí nosotros haríamos gestiones para que estos sean puestos con medidas sustitutivas y sin anular el proceso. Bueno, eso es parte de la negociación que se tenía en horas de la mañana. ¿Con esa posición ustedes retornan a La Paz y tuvieron algún encuentro con autoridades nacionales? En realidad no retornamos a La Paz. Teníamos la intención de retornar a La Paz. Hemos estado en inmediata comunicación con el órgano ejecutivo para ver la predisposición también de ellos. Hemos recibido una predisposición. Sin embargo, lo que los hermanos cooperativistas han señalado es que han estado intercambiando notas tanto entre el gobierno y el sector movilizado, pero que no se habría fijado fecha ni hora. La predisposición ha estado ahí, pero no se fijaba fecha y hora, y ellos lo veían como una especie de unos documentos poco serios, porque lo que ellos estaban esperando es que se les diga a tal hora, en tal lugar y en tal fecha. Entonces, eso es lo que estábamos buscando en realidad, no el espacio de si había la posibilidad de negociación o no, sino más bien en qué lugar, quiénes iban a estar y a qué horas iba a empezar la negociación. Nosotros teníamos la intención de que a primera hora se instale el diálogo. Bueno, pero se envió una carta en horas de la tarde también a la dirigencia de la central obrera, perdón, de los cooperativistas y de parte del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Y en esta nota, una vez más, se ratifica la apertura al diálogo, que siempre lo ha dicho el gobierno, pero la condición es levantar las medidas de presión. ¿En ese sentido el gobierno debería flexibilizar su posición? Creemos que sí, porque a menos ahora en la condición que estamos, hay dos bajas, una confirmada, la otra evidentemente un proceso de confirmación. Creo que las condiciones han cambiado, han cambiado en muchos sentidos la palabra. Para los que estamos, hemos estado ahí, Pandura es un espacio donde la violencia puede explotar en cualquier momento y con víctimas fatales. Ayer nosotros nos hemos expuesto a condiciones realmente terribles como defensoría del pueblo. Hemos recibido gasificación, hemos estado cerca de los dinamitazos, aún poniéndonos sinceramente como carne de cañón entre cooperativistas y policías para que no haya enfrentamiento, porque si ayer no se impedía el enfrentamiento, ahorita podríamos haber estado lamentando más víctimas, porque ahí está el grueso, yo diría, de toda la movilización. Ahora, se decía que ellos están en estado de ebriedad. ¿Ustedes han podido verificar eso? Bueno, como en toda movilización, de repente a veces siempre la gente suele servirse algunas copas, pero bueno, eso no es, digamos, motivo central de la movilización. Sin embargo... No, pero delegado, es importante conocer este tema, porque una persona con sus cinco sentidos no reacciona igual que una persona bajo la influencia del alcohol. Entonces, imagínese lo que es una dinamita en manos de una persona que está con el alcohol. Había gente bebida, evidentemente no todos, pero había gente bebida, unos en mayor proporción, otros en menor proporción, sí había gente bebida. Pero cuando va pasando los días, ¿esto podría incrementarse más? Bueno, en las condiciones que estamos ahora, con el sector aurífero manifestándose para sumarse a estas medidas, creo que va a haber mayores complicaciones. Por lo tanto, hay que llamar a la deflexión principalmente al sector movilizado a no extremar medidas, porque ellos han manifestado el día de ayer, después que han conocido la noticia del deceso de ese compañero, que iban a responder con la misma medida, es decir, utilizando armas de juego, que iba a correr sangre. O sea, es una amenaza de muerte también. Es una amenaza. O sea, ayer hemos podido verificar que hay una especie de venganza de la policía y del sector movilizado. El primer día había el sector movilizado destruido básicamente un bus que contrató a la policía para trasladar a sus efectivos. El día de ayer la policía del sector de Oruro ha destruido una volqueta que estaba parada, que estaba con la ropa, con los enseres de los cooperativistas. Ha tirado la comida que estaban cocinando, ha amedrentado a las señoras que estaban ahí, ha pinchado las llantas, ha reventado los parabrisas. En fin, han hecho desmanes con una volqueta. ¿La policía en Oruro? La policía que vino del lado de Oruro, porque nos olviden que los que estaban del lado de Oruro vino de la policía de Oruro, del lado de este lado, la policía que estuvo del lado de La Paz. Nosotros hemos estado en ambos lados, pero donde habría episodios más violentos ha sido el lado que está viniendo de Oruro. Entonces, ahí ha sido terrible. Si no íbamos, vuelvo a decir, ahorita hubiésemos estado lamentando porque había desplazado gente por todos los cerros con dinamitas, policías también respondiendo con balines, en fin, gases. ¿Policía respondiendo con balines, dice usted? Ayer hemos mostrado por las imágenes que había balines de goma que se han utilizado en el primer día, por lo menos, y se han, y estaban con las, hemos podido verificar también que estaban con los dispositivos para disparar balines. Entonces, a pesar de que se había exhortado que no se haga uso de ese tipo de armamento, se ha hecho uso. Entonces, eso está complicando la situación, ¿no? Está exacerbando los ánimos de ambos lados y hay que llamar sinceramente a que esto tenga que bajar porque si no es terrible. Bueno, definitivamente estamos pendientes de lo que está sucediendo respecto al tema de los cooperativistas. Y yo quiero preguntarle al delegado adjunto de la Defensoría del Pueblo que resaltemos algo que dijo él y que me preocupa. Están en un ánimo de venganza ambos sectores, me dice. Una cosa son los cooperativistas con sus demandas que ellos creen que son legales, que tienen el derecho de pedirlas, qué sé yo, justas. Pero la policía que tenga un ánimo de venganza preocupa porque estamos hablando de la fuerza del orden. ¿Eso es lo que ustedes están percibiendo? Eso es lo que hemos podido percibir ayer y lo hemos dicho también a través de la hermana Tamara en la entrevista del final de la noche. El primer día hubo un bus destruido, quemado los escudos de los policías, ropa de los policías, y al día siguiente hemos visto exactamente lo mismo. Volqueta destruida, ropa quemada, comida tirada y por parte de los policías. Entonces es un tema que preocupa bastante porque así no vamos a llegar a ningún lado. Unos están para poner el orden, para responder de manera, se supone que de manera también mucho más preparada, que tienen un protocolo y conocimiento de las actividades que ellos tienen que hacer en su rol constitucional, pero esto no nos va a llevar a ningún lado. Y llamamos otra vez a que se bajen los ánimos, a que se tenga que buscar un espacio pronto de solución y yo también buscar, lo que el defensor del pueblo lo ha dicho en horas de la noche, un cuarto intermedio que nos permita establecer las condiciones, establecer los puntos. Quiero recalcar también que ayer los cooperativistas han dicho que de los diez puntos que se han planteado, siete ya están avanzados y que tres de esos puntos son debatibles. Ellos no están cerrados en las cosas, ellos están con la posibilidad de flexibilizar, por lo que hemos podido por lo menos entender, y han manifestado en todo momento su posibilidad de dialogar, porque ellos dicen esto no va a llevar a ningún lado, hay que dialogar. Por lo tanto, creemos que es necesario fijar fecha y hora para que se instale la mesa de diálogo. Según lo que usted acaba de decirnos, delegado, ya hay una flexibilización de parte de los cooperativistas. Según usted y lo que le ha tocado ver y presenciar ayer, ¿quién no estaría mostrando flexibilización? Bueno, en la mesa todavía no se han tocado los puntos de negociación, pero por lo menos por parte de las condiciones previas al diálogo, creo que el gobierno tiene que flexibilizar su posición. Es decir, tenemos que ir al diálogo, ahora por lo menos en las condiciones que estamos, pensando en que lo primigenio aquí es cuidar la vida, es decir, no exponer más a que la policía y que el sector movilizado se enfrenten. Y creo que frente a eso nosotros tenemos que ser responsables para llamar a la mesa del diálogo y que esto se pueda allanar las vías que ahora estamos. Como Defensoría del Pueblo están haciendo este acercamiento, nos contaba lo que sucedía ayer. ¿Hay la posibilidad de que sea la Defensoría del Pueblo quien convoque esa mesa de diálogo que diga, bueno, nos sentamos en la Defensoría del Pueblo mañana a tal hora, ambos sectores y en el momento que se sienten se levantan las medidas de presión? ¿Hay esa posibilidad? La posibilidad siempre está dada. La Defensoría del Pueblo ha sido un interlocutor entre las partes, ¿no? Si las partes así lo definen, nosotros podemos evidentemente convocar. No, pero como cosa suya, sin esperar, bueno, por lo menos ya tienen el contacto con los cooperativistas. ¿Están esperando el contacto del gobierno para poder hacer algo así o hacer ustedes de manera personal este llamado al diálogo? Hemos llamado nosotros de manera constante al diálogo, ¿no? Aunque evidentemente no hemos puesto nosotros el lugar, no hemos puesto la fecha, sin embargo hemos llamado de manera constante al diálogo, hemos recibido, ya quiero manifestar también de parte del sector movilizado, la intención de que nosotros seamos mediadores en el diálogo, ¿no? Inclusive hablaron de otros sistemas que existen en el país para que sean mediadores en este diálogo, porque evidentemente se está perjudicando pues al país. ¿A quiénes más quieren como mediadores? Bueno, se habló inclusive en algún momento, ¿no? Algún dirigente dijo la iglesia, la iglesia católica, entre otros, en fin, pero bueno, creemos que ahora tiene que existir la voluntad, la predisposición principalmente. Se habló de repente de que ya hay un, que se había roto el diálogo. Nosotros nos hemos conocido anoche con un dirigente mientras retornábamos, todavía hay predisposición del sector movilizado. A pesar de los dos muertos. A pesar de los muertos, hay predisposición de dialogar y creo que ahora toca, toca evidentemente anoche con todo lo que ha pasado era imposible, porque nuestra intención era establecer la mesa de diálogo ayer mismo y hemos hecho gestiones para ambos lados, ¿no? Lastimosamente a primeras horas de la tarde hemos recibido esta noticia. Cuando estábamos intentando regresar en Patacamaya, nos enteramos de que había el deceso. Entonces, hemos tenido que retornar, claro, el ambiente ya fue diferente, ¿no? Las condiciones ya eran diferentes y evidentemente de ambos lados dijeron ahorita, no va a ser bueno porque nos vamos a ir a gritar, no vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, vamos a hablar solamente de la gente que ha muerto, ¿no? Cuando en realidad, además de hablar de la gente que ha fallecido, hay que hablar de los puntos, ¿no? Que están en la mesa y que mucha gente de repente todavía no los conoce, ¿no? Y se ha hablado solamente de los puntos de la sindicalización, de los contratos y entre otros cuando ellos dicen tenemos otros puntos que hemos avanzado con los ministerios que ya están casi consensuados, que tres evidentemente son todavía debatibles, tenemos nosotros nuestras apreciaciones, ellos sus apreciaciones, pero son negociables. Bueno, pero por tres puntos, delegado, hacer un bloqueo de esta magnitud con cantidad de heridos, agresiones no solo a los policías, también a los medios de comunicación, a los trabajadores de la prensa, ¿usted cree que justifica? Bueno, mire, la magnitud de las demandas que tienen los diferentes sectores siempre está definido por los mismos sectores, condenamos nosotros toda actitud principalmente violenta y extrema, sin embargo, por versiones de ellos mismos que, bueno, nosotros somos una gestión nueva, dicen que esta no es una demanda nueva, ¿no? Que hace dos años ya habían ellos planteado, seguramente ustedes también lo han escuchado, ¿no? Que hace dos años habían planteado que se solucionen estos temas, pero que no se había avanzado nada y que se había obligado básicamente a llegar a estas medidas. Condenamos estas medidas extremas porque somos un país, somos una cultura de paz y de diálogo y creo que eso primero debería de agotarse, no perjudicarnos de esa manera, mucho menos atentar contra la vida y eso nos preocupa sinceramente como defensoría porque estamos exponiendo a los policías, estamos exponiendo, ustedes han visto cómo han salido heridos. Queremos decir con sinceridad que los que están más vulnerables ahorita en Panduro son los mismos policías, porque los mineros tienen el control total de la situación en la región y en las zonas más altas y la policía sabe, por lo tanto, intervenir esa región y no sentarnos a negociar por si acaso, por los que nos estén viéndose, las sorteos que nos están mirando, va a ser un error, va a ser un error que podríamos lamentar, entonces hay que instalar la mesa porque eso puede ser terrible, por toda la evaluación que nosotros hemos hecho, eso podría ser terrible solamente. Qué delicado lo que acaba de compartir con nosotros, el control de Panduro, esa zona está en manos de los mineros, corre peligro la vida de los policías y de cualquiera que vaya allá, entre ellos los medios de comunicación. Los medios de comunicación, bueno los medios de comunicación, ellos se han disculpado inicialmente, ayer nosotros con nuestra presencia hemos podido garantizar que entre los medios de comunicación había algunos medios de comunicación del otro lado también, evidentemente como usted decía hay unas cuantas personas que se están, que se beben y se descontrolan y eso se agreden, pero no son todos, no podríamos condenar a todos, pero condenamos también la actitud, inclusive porque eso desvirtúa pues una demanda legítima, que el periodista tiene que hacer su trabajo, la defensoría ha ido a hacer su trabajo, nosotros también hemos sido agredidos el día de ayer por esas personas que han estado en estado de ebriedad. Ah, ¿los agredieron? Por supuesto, porque bueno, están en estado de ebriedad, hemos sido agredidos, como le digo hemos sido gasificados, dinamitas explotando cerca de nosotros, entonces ha sido, en Panduro la situación no está fácil, no está fácil, yo llamo una vez más a hacer una buena lectura de la situación para no tener que lamentar. Ojalá así sea, de verdad es el deseo de todos de que se pueda dialogar, porque al fin y al cabo, más enfrentamientos, más detenidos, más momentos difíciles, más paralización del país, en algún momento se tienen que sentar, tarde o temprano, mejor que sea temprano, que sea ya, que no sigan sumando las vidas como lo que ha sucedido en la jornada de ayer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a hacer el seguimiento al conflicto. A ustedes pues, llamamos una vez más, ojalá que hoy día se pueda instalar la mesa del diálogo y que podamos ya tener un poquito de paz y principalmente nos preocupa la gente que está en el sector, la gente que está en la terminal. En realidad solo estarían esperando la respuesta del gobierno, porque ya tienen ustedes el aval de los cooperativistas, que el gobierno les diga, adelante, ¿ustedes van a ser mediadores? En realidad, que ellos nos digan hora y fecha, ¿no? Y si ellos quieren comunicarse de manera directa, porque bueno, a un principio había un poco de, ¿qué les digo? De poca recepción del sector minero a las propuestas y además habían posiciones duras, como hemos dicho a un principio, ¿no? Se liberan a los 10 compañeros o si no aquí no se establecen. Quiso la defensoría, flexibilizó esa posición, ¿no? Además, ¿qué pusimos? Ustedes levantan las medidas de presión una vez instale la mesa. No querían, porque han dicho, ya hemos confiado en el gobierno en una primera oportunidad y no han cumplido, ¿no? Les hemos dado 10 días para que nos emiten nuevas propuestas y no han cumplido, no confiamos. Les hemos persuadido de tal modo, de manera que aceptaron, ¿no? Creo que queda un poco por el otro lado solamente establecer ahorita fecha y hora para que nos sentemos y podamos de una vez darle soluciones. Entonces, ¿está en manos del gobierno? Yo creo que estén. Bueno, vamos a hacer las sesiones esta mañana para que nos puedan ya de una vez dar la hora y fecha para empezar el diálogo. Gracias, delegado, por haber estado con nosotros.